Música Precias horas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hemos venido hace un rato hemos venido sobre las 8 y media tardísimo y lo hemos pasado muy bien muy bien, muy bien, muy bien hemos disfrutado muchísimo he conocido a los compañeros de mi marido muy bien todos y bueno, ya eran mujeres porque íbamos todos y nada, ahora ya me he bañado me he lavado mi pelo y qué más y voy a hacer, bueno, en cena hoy a mis hijos ya he podido cenar un poquito más tarde y voy a poder hacer la comida para mañana porque todavía no la he hecho mi hijo y yo, yo creo que vamos a cenar ay, a cenar, ¿no? a comer, qué pelo llevo, ¿no? ellos más locos verdura vamos a comer verdura mañana mi hijo y yo o sea, que voy a pegar una patata me voy a venir aquí con vosotras porque se me voy a ir a un lugar porque se me voy a ir a un lugar porque se me voy a ir a un lugar porque se me voy a ir a un lugar vale algunas patatitas hervidas con verdura normalmente comemos eso está bastante bien con una pechuguita de pavo no sé no me gusta el pelo como me queda me queda mal pelo a mí me queda mal me queda mal precisuras es que me la acabo de secar y me he puesto el aceite me lo he dejado un poquito así suelto y yo os iba yo a decir pues nada eso que hemos venido hace un ratito nada el tiempo de subiros el vídeo doblar ropa que tenía ahí porque mi hija me ha estado me ha aspirado me ha doblado ropa me ha atendido una lavadora no, mi hijo me ha atendido la lavadora mi hija ha estado aspirando todo eso porque yo me dejé la casa hecha un poco un desastre ¿vale? porque ayer no hice casi nada y hoy tampoco me ha dado tiempo a hacer nada porque me dio un pronto a las 11 nos fuimos y entonces pues nada que vamos que lo hemos pasado muy bien hemos disfrutado muchísimo y todo eso ¿y qué os iba yo a decir? pues nada que ahora vengo a ver si puedo hacer la comida ya y ya la dejo ya preparada para mañana no tengo que levantarme bueno me voy a levantar a la misma hora porque yo siempre me levanto a la misma hora aunque tenga la comida preparada pero bueno que ya es un desahogo me arreglo yo tranquilamente y eso y la comida ya está preparada pues ya está ¿y qué os iba yo a decir más? pues nada que hoy el vídeo va a ser bien corto no va a ser un vídeo nada largo porque claro si empiezo a grabar casi desde la noche pero claro cuando he llegado mi marido se ha estado haciendo toda la mochila para cuando mañana que se va se ha estado haciendo arreglando la ropa del trabajo la ropa que se tiene que llevar para toda la semana bueno de calle porque después una vez que ellos una vez que ellos salgan a trabajar pues van a dar hotel se duchan y van a cenar pues se tienen que decir de lo que es de calle y una vez que se está tirando el neceser todo eso mientras que yo dobraba ropa arreglaba un poquito por aquí pues su lavavajillas porque ya os digo que la casa estaba un poquito y mañana ya me voy a dar pilas yo en cuanto venga mañana es día de limpieza es día de fregar y barrer es día de poner un poquito la casa a la moda iba a decir a la moda no a la onda hay que ponerla fina a casa entonces mañana a pesar de que mi hija ya os digo tenía bastante ropa por doblar y me la ha doblado ella y ahora yo tendría una lavadora por la mañana y dejé otra haciéndose porque tenía a mi marido que llevarse camisetas y cosas y digo bueno pues pongo otra pero ya no me daba tiempo a atenderla entonces le mandé un whatsapp a mi hijo y le dijo que me la va a atender a él digo teniéndomela tú digo y ya después cuando yo lleguemos ya se va a secar y nada eso es lo que ha pasado la chica del canal es bueno canal no ya siempre digo lo mismo canal no es el nombre del del link del del ¿cómo lo digo? el el canal no el link del cuando comentas pues tienes un link ¿no? pues es todo uno y dice me ha comentado que si yo no tengo tarjeta porque comenta yo que yo hice de de que fui a la tienda y no tenía dinero no yo no tengo tarjetas de crédito no tengo tuve en su momento y no las quiero sé que la gente te mira raro cuando le dices que no tienes tarjeta y pero no no tengo tarjeta no ni de débito ni de crédito no tengo tarjeta yo no me gustan las tarjetas y y nada entonces por eso mucha gente pues cuando vas a comprar te pide la tarjeta tal y cual yo no tengo ni voy a tener o sea no tengo ni pretensiones de tener tarjetas no me interesa las tarjetas a mí que son más cómodas pues yo no digo que no que no sean más cómodas pero que yo no no yo donde haya un dinero es metálico y ya os digo que sube poca las tuve las tuve al principio de casa pasando mi marido y yo nos dieron una tarjeta pero no quiero no me gusta y entonces pues eso es por eso que claro si no llevas en metálico pues no puedes comprar y tú me quieras sacar dinero pero a mí no me importa caixas ahí por todos los sitios no hay ningún problema en sacar dinero pasa que yo tenía dinero pero compramos unos dólares y se los di a mi hijo al mediodía entonces por eso no tenía yo dinero porque yo siempre llevo dinero lo que pasa que no tenía dinero por ese motivo bueno pues ya está esto pelado ahora lo pongo aquí y a mi hija no sé qué le voy a hacer mirad yo creo que le voy a hacer también unas patatitas hervidas con atún sí que va a comer eso mañana ella y ya está mira voy a pegar unas cuantas más y así comía también y así comía porque antes comía eso y le gustaba pero hacía mucho que no le hago yo eso se lo voy a hacer mañana así varía un poquito de comida si no siempre lo mismo también es un poco rollo y me daba precioso la mañana lunes y una verdad de la locura mira me ha pasado el fin de semana pero más rápido imposible o sea más rápido imposible me ha podido pasar el fin de semana en otra ollita voy a poner la judía porque no lo voy a mezclar con eso va a ser que quedan cositas verdes y mi hija no quiere comer eso entonces lo pongo aparte y ya está ya más que hay bastantes patatas no va a caber todo una de vosotras me habéis dicho que 15-20 minutos es muy poco o sea muy poco trozo de vídeo otra chica también me ha dicho que una hora de vídeo es mucho mucho rato y que ya le parece que mejor sea hoy no puedo abrir eso me cuesta y que mejor sea menos rato porque ya tienen cosas que hacer tienes que entender que tenemos cosas que hacer y vemos más canales yo eso lo comprendo perfectamente también como siempre os digo si son más largos yo hay vídeos porque como comprenderéis vosotras yo veo vídeos también pero ya hay vídeos que los veo hasta 4 y 5 veces no os creáis que yo me puedo sentar a ver un vídeo mejor de una hora o de media hora pues no porque yo no me puedo ver mi tía a media hora sentada muchas veces hombre si es un fin de semana pues sí pero si es un día de cada día pues yo lo voy viendo a trocitos a mí la verdad que los vídeos me dan muy igual que sean largos que cortos los de la gente porque yo si no lo puedo ver ahora lo veo más tarde o sea que eso tampoco me preocupa a mí en ese sentido pero bueno que yo sé que hay gente pues que no le gusta que sean tan largos y yo lo respeto bueno voy a poner esto y mientras tanto voy a ir a poner las jubias pero eso es normal o sea yo eso totalmente respetable a ver si ahora me puedo bueno ahora hoy no a ver si no me puedo poner a acabar de de acabar el el cestito ese que empecé no se puede poner a ver si no 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 Unas poquitas Estas las compré en Mercadona Y salen buenas Salen bastante bien Y ya está Ahora pongo hasta aquí a este lado Y esto enseguida se hace Y en un momentito Pongo la comida para mañana Y ya está Y todo solucionado ¿A que sí? Pues claro que sí, preciosuras Claro, sí Claro que sí Y ya mañana pues lo que os digo Fregaré, barreré Y haré lo que tenga que hacer Porque la verdad que este fin de semana Me lo tengo bastante relax No puede ser, preciosuras Bueno, pues ya está Os voy a dejar un poquito A ver si esto se va acabando de hacer ¿Cómo se va a acabar de hacer? Se lo acabo de poner No, todavía no se acaba Todavía queda un rato Bueno, preciosuras Pues mirad Tengo el lavavajillas ya Para colocar Lo tengo ahí O sea que Lo he dejado Pues siempre lo abro Para que se seque Para que Porque si no queda húmedo Entonces enseguida que se apaga Pues yo Lo abro y que se aire Y luego tengo toda la fregadera Para colocar los cacharros Y ya he fregado Lo que es la mitad de esto Esto ya lo tengo todo esto fregado Y ahora me queda todo eso para allá Pero claro, tengo que colocar el lavavajilla Pero estoy a la espera de que se seque un poquito Entonces voy a empezar a colocar Aunque sean los cubiertos Voy a sacar los guantes Porque ya los guantes he puesto Pero ya me los voy a sacar Porque Por lo que os digo Que si no, no acabo Y tengo Estoy cansada Me quiero acostar Hoy la verdad que el vídeo Va a ser un poco birria Pero bueno Tenéis vídeo Como siempre os digo Tenéis vídeo Y nada Porque ha sido todo corriente Pillo Y ya me los dejo organizados Mañana menos cosas para mí Porque si no No ves Esta mañana hice un bizcocho Para llevarme Pero que pasó Que tengo el don De que cuando hago una cosa Para llevarme a algún sitio Sal Ha salido un poco quemado No mucho Pero un poco sí Y nada Pues nada Voy a colocar Porque había un cacharrerío Digo voy a hacer el lavavajilla ya Y así Porque tengo cositas avanzadas Para mañana Esto al abrirlo Seguida se seca Enseguida Seguida Bueno Pues no Estaba viendo la tele Ay Digo Se ha apagado No Mañana me llegan Los Las cosas que pedí De Esto hace mucho ruido Esta tele Voy a apagarla Ya porque no la voy a ver Si a mí no me voy a acostar Mañana tienen que llegar Las cosas que pedí en Amazon Pero a veces me ha sorprendido Porque mi hijo ha pedido cosas Y ha llegado tempranito por la mañana A primera hora de la mañana Han llegado las cosas O sea que A veces son nuevos O sea han llegado Vamos que le he abierto yo al chico Cuando ha venido O sea que Si llegan a esa hora Pues se supone Porque así ya no tiene que estar Mi hijo pendiente Como no te ponen hora De a qué hora va a llegar Pues entonces Tiene que estarlo Pues pendiente Pero si llega ya a pedir ahora Como ha pasado dos veces Pues Pues luego Para tardar un vídeo Para tardar un vídeo Sí Tranquilamente Y de eso Espera Que voy a ir a guardar esto Espera un momento Colocando las cosas Si no Esto es el acabose El acabose Y nada Yo voy a ir secando esto Porque los culos De las tazas Siempre Normalmente se dan Bueno Pues nada Precioso Ya mismo empezamos semana Otra semanita más Otra semanita más Y nada Ya mismo estamos en primavera Hoy ha hecho un muy bonito día Hoy ha hecho un solecito Mirad Incluso que me quema Mirad No sé si se me llega a apreciar Pero mirad Tengo el hombro Porque llevaba una blusita De estas así Tipo de hombros Mirad Por si que se me notan Que me he quemado Mirad como me he quemado Me he cogido el solecito Hoy se estaba El del sol Se estaba estupendo Estaba muy muy bien Ya apetece Un poquito de calor Y de De esas distintas Capas que llevamos Porque ya Esperad un momento Que se ha caído aquí una taza Vamos a poner Vamos a poner esto aquí Esta por aquí Madre mía El tazerío que hay aquí Vamos a poner esto aquí El que también se puede poner Lo veis En un momentito Me pongo a hablar Con vosotras Y Estas no caben No caben Bueno Las ponemos aquí Fuera Y ya está No pasa nada Es nada Eso Tiene bastantes cosas Y digo Voy a hablar un poquito Con mis precios Porque si no No puede ser No puede ser Ya hago esto Ya si me desmaquillo Esto se ha quedado negro Se ha quedado negro Pero bueno No pasa nada Bueno el negro Mira Se ha comido el color Lo he metido ahí Es el Es el Donde he hecho el bizcocho Y ya está Y ahora ya limpio esto Coloco todo Lo estoy haciendo más que todo Para colocar todos estos dos Platerios que hay aquí Porque si no Se lía Aquí tanta cosa Es demasiadas cosas Vale Vale Así Bueno Os voy a dejar un poquito Voy a ver si se acabó esto Porque si no Ando aquí Queda concentrada Y os hablo Así que Voy a ver Si acabo ya Porque esto Esto cacharro No puede ser Ahora acabo Bueno preciosuras Se está poniendo una lavadora Y nadaré Así que me voy a dormir Me voy a desmaquillar Y me voy a acostar Porque si no Mañana no me levanto Mañana yo no me levanto Del cansancio que tengo Tengo un niño Se me cierran los ojos O sea que nada Me voy a poner fina Y me voy a desmaquillar A ver si ya Le pongo la lavadora Ya casi Con la lavadora Que he puesto hoy Ahora A que me la pongo Mañana yo Pues ya prácticamente No tengo ropa Tengo el cesto Medio vacío Está casi vacío No llega ni para hacer Otra lavadora Entonces Estoy contenta Estoy contenta Bueno yo ya me desmaquillo Estoy gastando este ahora ¿Qué tengo que gastar? Tiene mucho tiempo ya esto Y digo Venga Mirad como me he quemado yo El otro brazo No tanto Pero la tira Eso que tanto Se me nota Se me ha quedado Ya me he puesto morena Ya me he puesto morenita Yo Bueno Es que es como muy seco este Claro Yo me he acostumbrado Al otro de aceite Y este Yo no digo que sea malo Pero que es muy Muy seco Muy Muy seco Bueno Pues ya estoy Me pongo un poquito Por aquí Y ya estoy Y ya me voy a la cama Rápidamente Yo quiero buscar las lentillas A ver si voy el martes Porque mañana no tengo dinero No he sacado dinero Yo para lentillas Y es que Qué mala suerte tengo De que no hay una caixa Ahí donde yo trabajo Por donde trabajo No hay ninguna caixa Ninguna Ninguna Te tienes que ir a Pueblo Nuevo Que está bastante retirado Porque si hubiera una ahí Pues saco dinero Y luego había una en Faber Puch En Faber Puch Había un lán cerrado Están cerrando muchísimas caixas Y en Faber Puch Muchas veces Yo me voy a ver Que puedo ir por la mañana Saco dinero Y me cojo el autobús Y la otra parada Pero es que me da como pereza Me da pereza Saco dinero Y cojo las lentillas Porque ya hacen bastante Que están apartadas Y ya me llegaron Entonces van a pensar Esta gente se ha olvidado De las lentillas Y que también Lo que os decía Que no me gusta estar Nada más que con las lentillas Que llevo puestas Porque imaginarse Por lo que yo que sé Que se me cae una Yo que sé Cualquier cosa Y yo si El día No veo Y gafas Las tengo rotas Entonces no Bueno pues ya está Ya he acabado Me lavo mis dientes Y ya doy Que por hoy He ganado mucho de sí Por hoy He ganado mucho de sí Bueno pues ya estoy Aquí le vamos a dejar Preciosuras Porque me voy a lavar Mis dientes Y ya está O sea Que nos vemos Mañana Mañana lunes Comienza de semana Os doy muchos besitos Para todas y para todos Y mañana nos vemos Chao Chao